Voy a pedirte un favor para que siga contigo Voy a pedirte un favor como lo pide un amigo En mis días ya no hay sol, de noche no tengo abrigo Entreténme por favor, aunque yo sea tu marido Entreténme con tus noches de pasión Regálame un amor, dame un poco de amor Entreténme con cualquier frivolidad Si hay algo que inventar, inventándolo ya Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Voy a pedirte un favor para que viva contigo Voy a pedirte un favor como lo pide un amigo En mis días ya no hay sol, de noche no tengo abrigo Entreténme por favor, aunque yo sea tu marido Entreténme por favor, aunque yo sea tu marido Regálame una flor, dame un poco de amor Entreténme con cualquier frivolidad Si hay algo que inventar, inventándolo ya Porque si no me entretienes Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Porque si no me entretienes Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Quisiera morder tu boca, quisiera correr tu cuerpo En una noche de inmensa pasión Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Buscando tu cuerpo en la oscuridad Me encontré con tu almohada Porque en la cama tu nunca estas Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Si es sincero tu cariño yo lo quiero saber Y quieres demostrarme que aún mueres mi mujer Hazme tuyo Que si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Música Porque si no me entretienes Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Mírame estoy aquí Esperando tus caricias Enciéndeme Porque si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Mi corazón ayer se convirtió en hoguera Deseando el goce nuevo de una emoción cualquiera Y tu frialdad lo apagó Que si no me entretienes Voy a buscar otro modo de entretenerme mejor Música 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 Música